Ahí estaba planteada la problemática, por eso estamos ya con nuestro invitado del día de hoy. Estamos hablando de Rodrigo Pomares, que es el director del área de seguridad democrática de la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, la situación ahí la planteábamos en el informe, ¿no? ¿Qué pasa con las comisarías en la provincia de Buenos Aires? Bueno, lo que pasa es una historia un poco más larga que la que se expresa ahí. Ustedes saben que durante mucho tiempo las comisarías en la provincia de Buenos Aires tuvieron una cantidad de detenidos bastante más relevante que la actual. Con el tiempo y debido a las condiciones aberrantes de detención en las que se vive en las comisarías en particular, se fueron tomando distintas resoluciones, tanto por organismos internacionales como por la Corte Nacional y la Corte de Provincia. E incluso el mismo Ejecutivo Provincial dictó resoluciones anteriores a las 642 por las cuales clausuraba la mayoría de los calabozos de comisarías en la provincia. De manera tal que esta resolución, que es la 642, que es la que se suspende por resolución judicial, no hizo operar de manera automática la rehabilitación de calabozos. Lo que hizo es habilitar la posibilidad de que esos calabozos se remodelaran y se utilizaran nuevamente para alojar detenidos. Pero lo concreto es que los calabozos ya estaban clausurados por resoluciones de 2011. Sí, de Ricardo Casal en ese caso. Exacto, y lo que venía incumpliendo la provincia es esas clausuras que ya estaban operadas y que no se levantaban automáticamente por la resolución 642. A ver si se entiende. No es la resolución 642 la que generó que nuevamente se incorporaran más detenidos a las comisarías, sino la política de seguridad dispuesta por el Ejecutivo Provincial. A partir de 2009, o con la asunción de Granados, lo que se generó es un incremento de las detenciones producto de la implementación del Comando de Prevención Comunitaria y los famosos CPC. Y al incrementarse la cantidad de detenciones, lo que se hizo es colapsar el sistema carcelario, las alcaldías departamentales y por ende las comisarías, que se comenzaron a llenar nuevamente de detenidos. Ahora, Rodrigo, ¿cómo debería ser? Porque ayer conocíamos la noticia de que en Luján más de 12 detenidos se fugaron y demás. Cuando la policía detiene a una persona, la lleva a la comisaría. ¿Cuánto tiempo puede estar ahí para no estar incumpliendo con esta resolución? A ver, según el estándar internacional, las comisarías no son lugares para alojar personas por períodos prolongados. De manera tal que una persona debería o podría pasar en una comisaría periodos muy cortos, 4 horas, 5 horas, hasta que es puesta a disposición de la justicia. La justicia dispone si queda detenida por un delito o no y en caso de no quedar detenido quede en libertad, en caso de quedar detenido debiera ser alojada en una... Lo que pasa es que la justicia también tiene que ver en esto porque lógicamente se demoran los procesos y por eso también... Sí, hay una corresponsabilidad de los tres poderes del Estado en, y es hace tiempo, en cómo se orienta la política criminal del Estado. El problema es que es un debate mucho más de fondo. Uno puede mirar y describir claramente algo. Hay una vulneración de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires respecto de todas las personas privadas de libertad. En cárceles, comisarías, alcaldías y donde uno vaya, en las comisarías particularmente. Ahora, el debate de fondo y cómo se resuelve el problema tiene que ver, o tiene el eje no en el debate solo de las condiciones de detención de las comisarías ni en la cantidad de detenidos en comisarías, sino respecto de cómo se orienta la política criminal. Si el sistema está basado en detener a los eslabones más débiles de las cadenas delictivas, si el sistema está basado en detener sin orden judicial a cantidades incalculables de personas por día, si el sistema está basado en detener por delitos menores, nos hemos encontrado comisarías saturadas con embarazadas dentro de una comisaría con dimensiones de 2 por 3 metros por tentativas de hurto. Ustedes saben que el hurto no implica ninguna acción violenta, es el desapoderamiento de una cosa. Bueno, una persona detenida en esas condiciones en una comisaría por una tentativa de hurto, o sea que ni siquiera se había llegado a consumar. De manera tal que la orientación que el Ejecutivo toma y que el Poder Judicial avala respecto de las políticas de seguridad son las que generan la saturación de todo el sistema penal que hoy ya supera cualquier límite y cualquier posibilidad de asimilarlo. Y eso, lo que está haciendo o asumiendo el Estado Provincial en todos los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, es ponerlo en espalda de las personas que están detenidas. Bien, ahora, el gobierno de la provincia ayer frente a esta situación que se plasmó a través de la fuga de estos presos, sale rápidamente Scioli por lo menos a decir, bueno, vamos a construir, creo que dijo algo así de 1.320 celdas nuevas. ¿Ustedes qué opinión les merece ese anuncio que llega ahora? Bueno, el Eje sigue siendo el mismo. Ya la Corte Provincial y la Corte Nacional lo dijo en un fallo bastante claro, que el tema tiene que ver con la cantidad, el índice de prisionización. Si uno, si el índice de cantidad de personas que el sistema ingresa a las cárceles o comisarías supera, digamos, el límite de lo tolerable o de lo asimilable, uno se puede pasar la vida construyendo cárceles que ningún sistema penal del mundo lo puede soportar. A niveles de 200 detenidos cada 100.000 habitantes, no hay posibilidad de construir cárceles que equipare esas líneas. Las líneas no se van a tocar nunca y la cantidad de cárceles es ilimitada. Y se va a un esquema en el que se generan, en los términos más utilitarios, si se quiere, costos adicionales a las políticas que podrían estar derivados a función de prevención, a otro tipo de medidas que serían mucho más útiles para resolver el problema de la llamada de inseguridad, que en realidad son conflictos sociales, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya teníamos a Roberto Varadel acá con nosotros charlando acerca de la educación y lo que va a ir destinado del presupuesto el año que viene a la educación. Y él dijo, si se sigue así, porque se habla de un 60% del presupuesto destinado a seguridad, va a haber muchas más cárceles en lugar de chicos en las escuelas aprendiendo, ¿no? Sí. Más cárceles y menos escuelas. La ecuación es muy clara, pero aparte hay algo preocupante. El Ejecutivo tomó la determinación de hacer esto a través de una emergencia. La emergencia lo que hace es permitirle al Ejecutivo que tome recursos del Estado y no dé explicaciones respecto de esos recursos. De manera tal que nos va a costar mucho saber efectivamente a dónde fue ese dinero destinado para la emergencia y si efectivamente ese dinero sirvió para solucionar o para resolver o dar respuesta al reclamo social que tiene que ver con los delitos, pero fundamentalmente con conflictividades. Incluso aquellas que no están visibilizadas. El Estado provincial no está haciendo casi nada respecto de la problemática de armas en la provincia de Buenos Aires. Y eso es una problemática cierta de qué ocurre, qué violencia genera. La problemática de la violencia intrafamiliar tampoco la resuelven los comandos de prevención comunitaria ni el dispositivo policial. Entonces, lo que nosotros venimos planteando hace tiempo con Comisión Provincial por la Memoria es que hay que darse un debate profundo respecto de la problemática de los conflictos sociales, entre ellos el delito, y que de ninguna manera se lo puede circunscribir a una cuestión de seguridad ligada a lo policíaco o a la respuesta policíaca. Son problemas bastante más complejos. Tienen mucho que ver con los mercados ilegales. Es cuestión que no se toca deteniendo a personas que son los eslabones más débiles de las cadenas delictivas. Rodrigo, ahora ahí también hay como una disyuntiva. Me imagino que debe ser de un trabajo bastante largo por parte de ustedes también. Que tiene que ver con que hace algunos meses el gobernador presentó un proyecto por el tema de las armas, de quien andaba armado, quien robaba. Debía permanecer detenido. Y a su vez eso superpobla. Comisarías, las cárceles, ni hablar. ¿Cómo trabajan? Bueno, nosotros lo hemos dicho. Primero que en su momento hicimos un planteo de inconstitucionalidad a la Corte, que la Corte aceptó. No así el planteo que hace poquito hicimos respecto de la inconstitucionalidad de la emergencia, que evidentemente está atravesado por otras lógicas de la política. Pero en aquel momento planteamos la inconstitucionalidad porque lo que planteaba era que a persona que se la detenía con un arma que poseía de manera ilegal, los jueces debían negarle la descarcelación, cosa que es abiertamente inconstitucional. Después se modificó eso y quedó más o menos en los mismos términos que hoy está permitido en el Código Procesal, cosa que nosotros también planteamos y nos oponemos, que es que en la mayoría de los casos los delitos se transforman en no excarcelables y las personas pasan, digamos, el proceso con prisión preventiva, cuestión que se podría resolver con otras medidas. Pero respecto al tema de armas, ahí lo que nosotros planteábamos era que es una política torpe respecto del límite a los mercados de armas. ¿Por qué? Porque al ser un mercado, y como todo mercado, lo que hay que tratar es de regular los eslabones que los generan, no los eslabones que en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, o compran el producto de ese mercado o lo utilizan de manera instrumental. Es una política torpe porque va atrás algo que no... Corre de atrás, se dice. Corre de atrás y va en búsqueda de lo que aleatoriamente puede encontrar. Una persona que lleva un arma en vez de detenerse respecto de cuáles son los orígenes de ese mercado. Entre ellos, las armas que tiene la Policía de la Provincia de Buenos Aires que no se sabe cuáles ni cuántas son registradas y no registradas. ¿Ustedes fueron convocados por el gobierno de la provincia antes de que salga esta declaración de emergencia, digamos, para pedir opinión? Digo, porque es importante lo que se decretó y bien mencionamos cuáles son los efectos, digamos, o las consecuencias de esto que se decretó en la provincia. ¿Fueron convocados? ¿Hablaron? ¿Debatieron? No, no nos han convocado. Sí nos han convocado, bueno, lo hizo público el ministro Casal, a una mesa que todavía no se fijó, pero en la que la comisión, por supuesto, siempre que haya un espacio de diálogo propuesto, la comisión lo acepta y va con sus posturas, pero lo cierto es que nosotros lo que creemos que hay que debatir no son, digamos, los emergentes de las problemáticas, aunque esas hay que trabajarlas. No es tolerable que hoy las personas estén en las condiciones en las que están en las comisarías, no es tolerable que estén en las condiciones en las que están en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si no se trabaja sobre el origen, que es la orientación política criminal de la provincia, de manera seria, lo que vamos a encarar son dos procesos. Uno es un colapso generalizado del sistema penal, que ya está, ya existe, y el otro es una falta de respuesta a una problemática que socialmente se instala como genuina, que es el problema de los delitos y el problema de otro tipo de conflictividades que no se están resolviendo por poner el eje en dar respuestas demagógicas en procesos eleccionarios. Y esas respuestas demagógicas generan sufrimiento, generan graves sufrimientos a las personas. Rodrigo, cortita, antes nos tenemos que ir a una pausa. Saben, se han enterado de esta nueva recompensa que brinda el gobierno de la provincia por el caso de Luciano Arrúa, digo, en una comisaría o en la policía bonaerense de fondo, ¿cuál es la reflexión que hacen? Bueno, esperamos que sirva, por un reclamo de los familiares, esperemos que sirva para que se puedan lograr acceder a algunos datos respecto a esa causa, una causa que fue desde el primer momento mal encarada, estuvo durante mucho tiempo como una averiguación de paradero, luego finalmente se la cambió a desaparición forzada de personas, un trayecto bastante similar al que ocurrió con la causa de Jorge Julio López, mucho tiempo perdido, mucho tiempo de pruebas que no conducen demasiado a ningún lado y las que conducían a algún lado fueron tomadas de manera muy liviana. Así que esperemos que, ya hay datos en la causa, digo, como para ponerlo también en sintonía, hay datos en la causa que son bastante fuertes, testimonios, gente que lo vio Luciano en la comisaría, gente que vio, que escuchó, que percibió, después hay algunos rastros que aparecieron también en el marco de la causa, con lo cual hay elementos, lo que debe es tomarse en serio la investigación y con todos esos elementos profundizarla. Bien, gracias Rodrigo. Gracias.